antes de comenzar con el vídeo me gustaría dejar claro y subrayar que si hay alguna variación en el número de gemas que aparecen durante el transcurso del mismo es muy posible que esté consultando este vídeo en una fecha distinta a la que este mismo se subió así que si es el caso es muy probable que tengáis un comentario fijado donde os esté indicando si hay alguna guía que esté más actualizada o si alguna de las mecánicas de farmeo o alguna de las mecánicas de utilización o prioridades a la hora de gastar las gemas ha cambiado si no es el caso pues no tendré ningún comentario fijado y ahora sí que sí o dejo con la guía muy buena gente que tal estáis aquí space bienvenidos a azul lane bienvenidos a otra guía fundamental de este juego guía que imagino que muchos deseabais esta guía es el farmeo de las gemas que bueno esto de farmeo es entre comillas el farmeo de las gemas y cómo gastarlas cómo invertir estas gemas vale vamos a comentar en primer lugar cuáles son las maneras de obtener estas gemas para quitárnoslo de en medio y luego ya vamos a dónde deberíamos de gastarlas en qué sitios cuáles son las prioridades cuáles son un poquito más secundarios o accesorios para aquellos jugadores que realmente vayan a invertir en el juego porque realmente les apetezca pagar para tener más gemas porque en primer lugar las gemas no se van a poder farmear como en otros juegos de manera semanal de manera mensual etcétera vale no hay como un pvp donde si acabas en el top no sé qué te van a dar un número de moneda de pago no de ese juego en este juego en azul lane no la única forma de farmearlas y es que hay un límite de gemas farmeables de acuerdo no vais a poder farmear más de esas ahora hablaremos también un poco de las comisiones pero bueno vamos a ir empezando que sepáis que cuando vais pasando las stage de lo que sería el mapeado vale vamos a ir al mapeado de batalla lo que sería la aventura pues bueno cada uno de estos capítulos cada capítulo pues si empezamos desde el 2 1 por ejemplo el 2 2 2 3 cada uno de estos cuando lo clientemos con las tres estrellas nos van a dar 50 gemas y normalmente el último stage el 2 4 el 3 4 el 5 4 todos esos stage nos van a dar 100 gemas al cliente arlo con las tres estrellas vale aquí lo pone consigue tres estrellas en el 4 3 50 gemas en el 4 4 100 gemas vale porque es el último mapa de ese de ese mapeado de aventura vale entonces bueno básicamente esta es la única forma de obtener gemas ya digo gemas totalmente limitadas entonces cómo obtenemos más gemas space bueno pues la única la única la única forma es la siguiente hay veces hay veces hay un meme con esto en lo de las comisiones y es que básicamente en las comisión cada dos meses o cada tres meses te suele salir una o dos comisión algún que otro encargo donde te sale un urgent un urgente te sale con gemas vale como por ejemplo a mí en 7 horas 40 se me acaba vale entonces antes de esas 7 horas 40 me tengo que dar cuenta de esto y evidentemente yo tengo que poner aquí los barquitos que de hecho voy a tener que poner alguno que esté utilizando durante estas cuatro horas vamos a poner por ejemplo a indianapolis y vamos a ir poniendo el resto de barquito vale pues nosotros cogemos para farmear este vamos a poner a prince eugen para farmear este encargo donde te va a encontrar entre 6 y 12 gemas a veces te salen más a veces te salen menos yo que sé es un poco aleatorio ya digo pero te pone que debería de encontrar estas gemas nos cuesta 20 de aceite totalmente worth it ya digo estas comisiones estos encargos son muy 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 raros de ver así que en cuanto veáis uno de estos donde te ponga debería encontrar gemas ir a por ese porque es la única forma free to play de obtener gemas aparte de la que he comentado que sería el farmeo del modo aventura con las misiones otra forma también la tenemos en el memento tal y como veis por aquí a la derecha en la carpetita y es coleccionando héroes bueno waifus en este caso no coleccionando personajes y básicamente por ejemplo aquí si coleccionáis estas tres me falta osho pues cuando la coleccione pillar esta recompensa vale y al pillar esta recompensa con cuatro estrellas en estas tres waifus pues prácticamente me dan 50 gemas aquí tenéis un montón de recompensas 50 gemas 50 bueno podéis ir pillando un montón de recompensas desde el mementos y gemas entre otras vale así que no hay más formas no hay más formas de obtener gemas a excepción evidentemente de lo que sería la shop vale de la tienda esta es la otra forma rápida de conseguir gemas ya sabéis si tenéis carterita y demás pues let's go ya digo estas son las formas de conseguir gemas no hay otra forma lo único alguna alguna rara vez te va a salir esos encargos esas comisiones y otras veces pues no te saldrán así que nada es tener un poquito de paciencia e ir formando las de esa manera y ya digo la de la historia y la del memento bien la segunda parte del vídeo otra parte muy interesante donde las gastamos space que nos recomienda bueno este juego azul lane es ya lo sabéis un gacha collector bastante free to play en serio bastante free to play y básicamente donde debería de gastarlas sé que mucha gente se va a ir a lo típico no se va a ir a la tienda se va a ir a donde hay que gastar las gemitas y normalmente se va a meter en los siten y va a venir a comprarse los típicos anillos para ir a dárselo a sus waifus y demás bueno intentar evitar la tentación chicos intentar evitarlo tendréis que ir a la tienda pero será para ampliar el dog capacity básicamente el dog capacity es obviamente lo que necesitaréis en este juego porque os vais a hinchar os vais a hinchar de barcos de nuevos barcos de nuevos tipos y no va a dar el inventario ni aunque lo ampliéis no va a dar para poder mantener todo el número de barcos que queréis así que si queréis ampliar el número de capacidad de barcos de waifus tendréis que comprar el dog expansion este slot os va a costar unos bueno 10 slots por 200 gebas vale este ítem va a costar 200 gemitas y vais a tener 10 espacios nuevos lo que serían vuestros dog entonces esto es la prioridad número uno que nadie os engañe esta es la prioridad número uno bueno la segunda prioridad donde deberíamos de invertir las gemas tendremos que acudir al dormitorio y aquí ahora damos comidita no os preocupéis waifus y aquí básicamente vais a tener que incrementar la expansión del primer del primer piso de la primera planta vais a tener que incrementando lo en primer lugar la primera expansión serán 100 100 moneditas de éstas vale de las moneditas del decor la monedita del dormitorio estaréis 100 moneditas la segunda expansión 500 y la tercera que es estar aquí necesitaréis una mil moneditas perdón esta es la segunda y la tercera necesitaréis mil moneditas vale una vez completéis esas expansiones que van a dar más espacio para poner más muebles y demás lo que os aparecerá será la segunda planta vale el segundo dormitorio este segundo dormitorio costará 500 gemas es muy importante vale de bloquear este segundo dormitorio porque aparte de que vamos a tener más happiness aquí en el primer dormitorio con el espacio en el segundo vamos a poder tener más waifus para recuperarle rápidamente la moral y poder volver a ponerlas en combate es algo esencial este segundo dormitorio ya lo veréis así que esta sería la segunda prioridad bueno pasamos a la tercera prioridad y la última de este vídeo de guía de farmeo de gemas y cómo utilizarlas y es que mucha gente seguramente se vendrá a utilizar las gemas aquí en build y cuando se quede sin cubito vender aquí vale 300 gemas nos dan 11 cubitos venga let's go vamos a pillar todo lo que podamos no error graso error porque porque donde vas más vais a rentabilizar estas gemitas en tercer lugar es prácticamente en el dormitorio lo que tendréis que hacer será ir comprando nuevos slots como estáis viendo aquí este ya cuesta 500 gemas este de aquí 800 ahora haremos el cálculo total pero bueno tenéis que desbloquear todos los espacios para poder entrenar el máximo número de waifus al mismo tiempo para tener la moral alta y demás cuantas más waifus más comida necesitaréis y más lento subirán todas pero a la larga a la larga porque vais a tener que subir muchos barquitos os va a beneficiar vale esta es la tercera prioridad bueno los dos primeros slots vienen gratis con el dormitorio el tercer slot este de aquí os va a costar 300 gemas el cuarto slot serán 500 gemas y el quinto slot serán 800 en total serán unas 1600 gemas las que tendréis que utilizar para mejorar esto de aquí y estos serían todos los caminos que deberíamos de tomar a la hora de utilizar y farmear nuestras gemas algunos algunos si os sobran y queréis y demás yo mi consejo ya es que os vayáis a por los anillos a la tienda vale os venís por aquí os pidáis los anillitos y let's go vale este ya sería la última prioridad entiendo que para algunos será la primera es lo que hay pero bueno ya digo si huay muy free to play esos son los consejos que deberéis de seguir también también para algunos que queráis darle mucha más comidita vale porque aquí podéis aumentar esta cantidad de 40.000 esto lo explicaré en el vídeo del dormitorio cuando hagamos un poquito más intensivo cómo funciona esto con los números y demás pero bueno básicamente que sepáis que esto lo podéis expandir y yo va a costar 100 gemas desde los 40.000 a los 60.000 de comida cada expansión os da 2.000 más de espacio de comida y luego podéis aumentarlo de 60.000 hasta 90.000 esas expansiones serán un poquito más más caras en vez de 100 gemas serán 200 pero bueno básicamente esto ya sería como última última prioridad si es que no pasáis por casa y le ponéis aquí un montón de comida y como digo no pasáis por casa vale pero bueno eso ya en bastante más de late y nada eso sería todo chicos espero que os haya servido esta guía de gemas espero que no las malgasteis porque es muy pero que muy difícil que os salga una commission una un encargo de estos de gemitas en los urgentes así que de verdad aprovechadla muy bien y no las tiréis en cosas absurdas como por ejemplo ir a la tienda veis que hay cualquier gilipollez de estas de gemas vale y cogeis y la compra es no tiréis las gemas en este juego porque no se puede farmear más de una cierta cantidad vale es muy difícil y están limitadas sin más chicos como siempre ha sido un placer nos vemos en el siguiente vídeo yo soy space chao